Estas son imágenes de la vigilia realizada hace tan solo unas horas en honor del soldado David Lee Espinosa, de tan solo 20 años de edad y quien lamentablemente falleció en el cumplimiento de su deber durante un ataque terrorista ocurrido en Afganistán. Él es uno de los 13 soldados norteamericanos que perdieron la vida en este trágico incidente. Esta ceremonia se llevó a cabo en la intersección del Campo Sur del Colegio de Laredo, que es la carretera Zapata y el Boulevard Don Camilo. La madre del joven David Lee Espinosa, la señora Elizabeth Holguín, decidió compartir con nosotros unas palabras. Estoy muy contenta por los que ya regresaron y están con su familia, a pesar del dolor que yo tengo por no tener al mío, pero me da mucha felicidad que estén con sus esposos, sus madres, con sus hijos y que Dios los bendiga. ¿Qué declaraciones las que acaba de hacer la señora Holguín? Esta ceremonia estuvo abierta a todos los miembros de nuestra comunidad que quisieron asistir a rendir un pequeño tributo, pero muy sentido, a este verdadero héroe de nuestro país y sobre todo un héroe de nuestra comunidad. Cayó como un hombre, con las botas puestas en el campo de batalla. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por sintonizar a Telenoticias. Telenoticias. Le saluda Miguel Amante. Así está la cosa por el barrio. Precisamente hablando de la complicada situación en Afganistán, ayer culminó la participación de Estados Unidos en este conflicto bélico con la retirada de sus tropas. Pero como le hemos informado oportunamente, a tan solo unos días de que finalizara la evacuación o la retirada, trece soldados, entre ellos el joven David Lee Espinosa, cayeron en la línea del deber. Marisa Rodríguez Limón nos presenta las reacciones locales ante este momento histórico que se está viviendo en todo el país. Se está viviendo un momento histórico con la salida del último soldado en Afganistán. Lamentablemente, esta guerra que comenzó luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, tuvo graves consecuencias. Fue el expresidente Donald Trump quien inició el proceso de retirada de las tropas. Él hizo el arreglo con el talibán, no incluyó el gobierno de Afganistán. Él, parte del arreglo es que iba a haber una fecha para salir al fin de 2020. Y también el presidente Trump hizo un arreglo donde muchos de los prisioneros del talibán que tenía Pakistán y otros salieron. Y eso fue algo que hizo el presidente Trump. El presidente Biden entró y tomó el proceso que ya estaba en movimiento. Gabriel López sirvió para las fuerzas navales, mejor conocidos como U.S. Navy, por 20 años. Y es presidente de la Organización de Veteranos de Irak y Afganistán. Estoy más contento aún que por 20 años no tuvimos otro ataque terrorista. Se capturó a Osama Bin Laden, se le hizo justicia. Hay que recordar que una guerra nunca se acaba. Los efectos secundarios continúan por generaciones. La comunidad de Laredo y el condado de Webb perdió a tres militares en esta guerra. Una guerra que costó cifras millonarias. Fue una guerra que costó más de un trillón de dólares. Perdimos muchos soldados. En 2005, un soldado al comienzo de la guerra, Juan Rodrigo Rodríguez, de El Cenizo. Y ahora tenemos a David Lee Espinosa al fin de la guerra de Río Bravo. Roberto Arizola Jr. fue otro soldado de Laredo muerto en la línea del deber en junio del 2005. Hay que seguirlos recordando, hay que mantener sus vidas como un ejemplo a las futuras generaciones que van a llegar. Van a haber otras guerras. Eso nunca se va a acabar. La fecha para los servicios fúnebres de David Lee Espinosa aún están pendientes. El cuerpo de David Lee se iba a mandar a San Antonio. Dije yo, como miembro de la defensa, dije no. Quiero que el avión venga a Laredo, Texas. Y parece que tenemos que el cuerpo no se va a ir a San Antonio. Yo pedí que el cuerpo se venga aquí. Marisa Rodríguez Limón, Noticias Telemundo, Laredo. Y por supuesto que tenemos que velarlo aquí. Es de los nuestros, es de nuestra familia de aquí de Laredo. ¿Cómo es que es San Antonio? Lo tienen que traer aquí. Donde está su familia, donde estamos todos.